Hija de Corina Riva de Neira y Mario Har le hace el feo a la comida venezolana tras probar un plato típico. Ya estamos diciembre y la venezolana Corina Riva de Neira bien que lo sabe. Pues ella se mostró comiendo hallacas semanas antes de las festividades y al parecer esta es una costumbre venezolana que ahora Corina repite en nuestro país. Ante esto la esposa de Mario Har le hizo comer las hallacas a la pequeña Lara, sin embargo a ella no le gustó tanto. Es la pequeña Lara, es bien peruana. ¡Venezuela! Ya estamos comiendo hallacas, estamos comprando hallacas deliciosas y esta está súper deliciosa. Ahora sí, prueba la... Bueno, Larita, ¿te gustó la hallaca venezolana? Ah, ya estaba muy caliente. ¿Pero te gustó de sabor? Sí. ¿Cuánto, mucho o poquito? Poquito. Esa es la comida de mamá de Navidad. Marisol tuvo cruce de palabras con Mario Har en pleno programa en vivo. Marisol y Mario Har tuvieron un cruce de palabras en medio del programa ¿Cuál es el verdadero? El tenso momento se dio cuando la cumbia en vera le cuestionó la falta de canto al ex chico reality. Por favor, que Mario Har nos dé unas clasecitas de canto. Cántame tu única canción, disculpe, una de sus éxitos, lo que pasa es que no sabe de música, si soy mayor que tú, pero caminar en mis zapatos no podrías y lograr lo que yo he logrado jamás. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.